No todos los aniversarios son felices. A veces tenemos que recordar fechas que traen a la memoria un momento de ruptura, un momento de dolor, un momento de incoherencia o de pecado. Y aunque está todavía lejana la fecha, estamos hablando de unos 40 años, si eso se compara con lo que es la historia de la Iglesia, es ya un tiempo próximo. Me estoy refiriendo al año 1054, del cual se van a cumplir mil años dentro de poco. Pero no es una fecha feliz. En ese año, la Iglesia, que hasta entonces era básicamente una y la misma, se dividió en dos grandes facciones. Por eso hablamos de cristianos de Occidente, cristianos de Oriente. Los de Oriente, una gran mayoría de ellos en todo caso, se llamaron a sí mismos ortodoxos, es decir, aquellos que han conservado, o así dicen ellos, la rectitud de la fe. Ortoz, quiere decir lo que es recto. Por ejemplo, una línea ortogonal es la que cae derechamente, perpendicularmente sobre el horizonte. Los ortodoxos son los de la recta opinión, doxa, quiere decir opinión o criterio. Los ortodoxos, entonces, con el liderazgo en ese momento del patriarca de Constantinopla, siguen su rumbo sin reconocer la primacía de jurisdicción del obispo de Roma. Mientras tanto, los cristianos de Occidente, los que solemos llamar católicos, reconocen al obispo de Roma, reconocemos al obispo de Roma, y al mismo tiempo, reconocemos con dolor esa distancia que nos separa de los ortodoxos. Es una distancia comparativamente pequeña. Si se mira lo que nos separa de otras religiones, o incluso si se mira lo que nos separa de otros cristianos, nosotros reconocemos que hay una comunión bastante cercana con los ortodoxos. Por ejemplo, si un católico se encuentra en un país donde se celebra válidamente la misa que tienen los ortodoxos, puede comulgar en esa misa. En cambio, nosotros no tenemos comunio insacris, es decir, la posibilidad de comulgar si uno está en una cena con evangélicos, la que ellos llaman cena del Señor, y ni siquiera en lo que tienen los anglicanos. Estamos cerca de los ortodoxos, pero hay todavía obstáculos que vencer. En la inauguración del año de la fe, el patriarca de Constantinopla, libre desde los tiempos del Papa Pablo VI, libre de toda excomunión, así como el Obispo de Roma está libre de toda excomunión de parte del patriarca, en la inauguración del año de la fe, ahí estaba el patriarca, no lejos del Papa. Y hay más de una declaración que se ha ido dando, allanando el camino para la unidad. Pero hay todavía un camino que recorrer. Hay todavía unos pasos que debemos dar. Y todo esto lo menciono porque el 12 de noviembre nosotros recordamos a San Josafat, un Obispo católico, mártir, y ciertamente mártir de la unidad de los cristianos. Que el ejemplo luminoso y atractivo, y el testimonio de santidad de este Obispo memorable, traigan un viento nuevo de amor entre católicos y ortodoxos para recuperar la unidad perdida.